Profesora, sinceramente no quiero crear ningún problema en serio, pero no puedo guardar silencio. Necesito contarles sobre el día verdadero. Génesis nos dice que Dios creó el mundo en seis días, ¿cierto? Y descansó el séptimo día. Claro que Dios no necesitaba descansar, solo nos dio un ejemplo. Y cuando vino a esta tierra a cumplir su misión, Él dijo, consumado es, y luego cuando murió, ¿qué día era? Sí, era viernes. Para que vean que Dios guardó el sábado incluso en el sepulcro. En Lucas 23, dice que los discípulos descansaron conforme al mandamiento. ¿De qué mandamiento habla? Del cuarto mandamiento, del sábado. El sábado es el sello de Dios y su pueblo, y es también el único día que Dios bendijo y santificó. En Marcos 2, dice que Jesús es el Señor del sábado, y el sábado es de Él. Y ese mismo sábado es anterior a los diez mandamientos. Era un memorial de la creación, y es por eso que nunca podrá ser cambiado. Si colocamos el domingo en su lugar, eso no tendría sentido, porque ¿cómo es posible descansar antes de crear? Isaías dice que el sábado es eterno entre Dios y su pueblo. ¿Y qué cambió? No cambió nada, nada. Dios continúa siendo eterno hasta ahora. La mayoría de las religiones aceptan todos los mandamientos, menos el sábado. Curioso, ¿no? El sábado fue guardado durante siglos y siglos, hasta que un poder político-religioso decidió cambiar todo. Lo curioso también es que en Daniel capítulo 7, versículo 25, ya se nos advertía que cambiarían los tiempos y la ley. Y por esa razón, profesora, yo no firmaré. El sábado fue guardado durante siglos,